Estamos con otros medios de comunicación poniéndonos en punta. Ahí estamos. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, concejal, un proyecto muy importante que se aprobó en la semana sobre el PAP. ¿Qué significa este proyecto que tiene que ver con las mujeres en el ámbito de la salud pública? Sí, en realidad fue una propuesta que se inicia en el hospital local de acá de Lago Pueblo, que se armó un proyecto para hacer una campaña de, como es bien llamado, los Papa Nicolau para las mujeres. Se va a estar realizando una campaña de atención que empieza ahora en el mes de septiembre, a partir del 6 de septiembre hasta el 6 de octubre. Qué bueno que tuvimos una charla con gente del hospital en la sesión pasada, creo, que nos explicaron bien el proyecto, que bueno, que también sirve para disminuir riesgos de cáncer en las mujeres, ¿no? Así que la verdad que... Capizondo, la idea es de este programa que fue declarado de interés municipal, el próximo lunes comience a tratar de que las mujeres vean la prevención del cáncer de cuello de útero, a eso apunta, como una de las alternativas para prevenir una de las enfermedades que, en el caso de las mujeres, es el segundo núcleo de riesgo de muerte que tienen, ¿no? Exactamente, lo que nos planteaba el director del hospital con una médica que viene, que haciéndose periódicamente los PAP se disminuye hasta un 70% el cáncer de cuello de útero en las mujeres, ¿sí? Así que es una campaña muy importante, nosotros sacamos una declaración y bueno, está bueno esto que se acerquen los medios para darle bastante difusión, ¿no? Y que se acerquen la mayor cantidad de mujeres posible a hacerse los controles necesarios. Capizondo está en la idea de este programa, es lograr al menos en esta edición un 60% de edición por parte de las mujeres, que es una ambición más que, por allí, a ver, ¿cómo decirlo? Un proyecto ambicioso, va a caer la redundancia, ¿no? Sí, 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 la verdad que es un proyecto bastante ambicioso, por eso valoramos que es un proyecto que haya salido de profesionales de acá, de Lago Pueblo, ¿sí? Y bueno, estaría bueno que se vaya extendiendo para toda la comarca, si, bueno, se le da un beneficio más a las mujeres, ¿sí? Concejal, bueno, me imagino que fue aprobado por unanimidad un proyecto tan importante, ¿no? Sí, sí, fue aprobado por unanimidad, como pocos proyectos aprobados por unanimidad, ¿sí? Bueno, a eso venía mi siguiente pregunta. ¿Cómo está la situación hoy en el Consejo Deliberante? Con respecto a sus proyectos, a la oposición, teniendo en cuenta la creciente demanda que tiene Lago Pueblo en este tema, en diferentes proyectos de urbanización, obras públicas, y que tiene que ver con el crecimiento de esta ciudad. No, mirá, con el tema político, más que nada, bueno, todos sabemos que se vienen épocas electorales, y si todo sale bien, el decreto del gobernador y el Superior Tribunal saca la medida, se van a estar haciendo elecciones en Chubut el 20 de marzo del 2011, ¿sí? Así que, bueno, el Consejo, todos sabemos que es un ambiente politizado, así que ya se empiezan a ver los distintos bloques, a opinar de política. Nosotros, bueno, todos saben que tuvimos una confrontación bastante amplia con el sector del bloque radical, en el cual tuvimos denuncia, tuvimos una denuncia por abuso de poder en el convenio de la ejecución de la obra de la avenida Los Arrayanes, ¿sí? Que nos denunciaron a cinco concejales, porque en ese caso votamos cuatro del Probechi, el bloque del PJ también acompañó, así que, bueno, fuimos denunciados por avalar al intendente a que firme un contrato directo de obra, lo cual hace dos semanas nos notificaron de que el fiscal había desestimado el caso, ya que no habían pruebas tales para seguir procesados, ¿no? Sí. Así que, bueno, todos estos temas hay que cuidarse bien los proyectos que sacan los distintos bloques, porque siempre existe la posibilidad de que te salgan a pegar con o a denunciar, ¿no? ¿Sus proyecciones políticas, concejal? Proyecciones políticas, en realidad se está esperando que se defina a nivel provincial, ¿sí? Cuál va a ser el candidato a gobernador. Nosotros acompañamos una lista con el candidato a gobernador, a Mario Das Neves, ¿sí? Somos leales a ese proyecto, entonces estamos esperando que se define el candidato a gobernador para empezar a negociar nosotros nuestro futuro político, ¿no? Sí, seguramente, muy posiblemente, quizás sea Macarty, ¿cómo lo ve? La verdad, Macarty me gusta, ¿sí? Nosotros, bueno, le brindamos un apoyo importante en la localidad de Esquel, que se reunió a todos los intendentes del Provech, de la provincia. Ojalá sea él, ojalá sea él, porque es un tipo que conozco, que le pone mucha garra a los emprendimientos, un tipo joven que puede abarcar mucha juventud, que tiene el apellido también del padre, que puede cerrar los viejos peronistas, así que la verdad me gusta Macarty. ¿Cómo ve la proyección del actual intendente del Agopuelo, Iván Fernández? ¿Cómo lo ve dentro del Provech? Bueno, es el presidente del Provech a nivel provincial, ¿no? Sí, es el presidente del Provech a nivel provincial. La verdad, el intendente Iván Fernández, está a la vista lo que ha hecho, ¿sí? 2003, cuando entró este gobierno, ¿sí? Está a la vista todo lo que ha cambiado el Agopuelo, todas las obras que se han hecho, la excelente relación con la provincia, porque hay muchos vecinos que dicen, sí, bueno, las obras las ejecuta la provincia, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que decimos que es mucho parte de la gestión que hace el intendente, que hoy por hoy todos los vecinos saben que está viajando cada 10 o 15 días a la ciudad de Rawson a gestionar horas y la relación que uno tiene con los funcionarios provinciales. Ahora, esto es un arma de doble filo, porque esto de tener capacidad de gestión, buena llegada del gobierno provincial, conseguir obras, hace que desde el gobierno provincial sea visto con buenos ojos para también subir un escalón y ya no sea intendente del Agopuelo, sino que busquen otro estamento dentro del gabinete provincial. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad es una posibilidad que estaba latente, bueno, pero por eso, como decía anteriormente, estamos esperando que se define el candidato a gobernador en la provincia para así nosotros poder negociar, nosotros digo como provecho local, poder negociar con el candidato a gobernador, que es lo que vamos a ir haciendo de cara a las elecciones del 2011. ¿Cómo le suena a Macarty Fernández? ¿Macarty Fernández? Estaría, estaría bárbaro, no sé, sí, 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 no sé. Bueno, bueno, consejales, muchísimas gracias.